Tuyo soy yo mi señor Mi carne es débil pero tú eres fuerte Ayúdame señor llevando así Mi mano de la tuya es para la muerte Ayúdame señor llevando así Mi mano de la tuya es para la muerte Que no siga a mi alma los placeres De este mundo engañador es mi deseo Solo querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Solo querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Recibe padre mío Nuestra adoración Atrás quedan los rastros tentadores Con que engaña a la oveja descarriada El mundo y sus halagos seductores Lejos de ti señor no quiero nada El mundo y sus halagos seductores Lejos de ti señor no quiero nada Limpia señor no quiero nada Limpia señor mi corazón de mis iniquidades Borra el dolor de mis iniquidades Borra el dolor de mis iniquidades Ayúdame señor quiero ser bueno Que huya de mi la sombra del pecado Ayúdame señor quiero ser bueno Que huya de mi la sombra del pecado Dice señor la agrupación Los embajadores de Jesús Ven a mi la sombra del pecado Y ya podcast me gusta Recibida un죄로 con su amor Si no puede es mi la sombra del pecado No puede es mi la smbra del pecado No puede es mi la sombra del pecado Gracias por ver el video.